Anunciamos al país las siguientes medidas. Del 28 al 31 de diciembre, se mantienen las medidas que ya habíamos anunciado en la última conferencia de prensa. Toque de queda de 7 de la noche, y solo se permitirá compras por género los lunes y miércoles las mujeres, y los martes y los jueves los hombres. Se mantiene la jornada laboral durante los días 28, 29, 30 y 31, dirigiendo, por supuesto, el toque de queda mencionado todos los días. Para permitir que los trabajadores puedan llegar a sus hogares sanos, salvos y a tiempo, los locales comerciales deberán cerrar a más tardar a las 5 de la tarde. Desde el 31 de diciembre a las 7 pm, hasta el 4 de enero a las 5 am, habrá en todo el país una cuarentena total. Para la provincia de Panamá Oeste y Panamá, la cuarentena total se extenderá desde el día 4 de enero a las 5 am del día 14 de enero a las 5 am, sin jornada laboral. Durante ese periodo, solo se permitirá la salida para hacer uso de los servicios esenciales, como lo son supermercados, farmacias, clínicas, veterinarias y abarroterías. Todo esto será por género y por el último número de su cédula. Se decreta para ese periodo toque de queda desde las 8 de la noche con cierre de los locales a las 7 y 30 pm. Esto último recordamos para la provincia de Panamá y Panamá Oeste. Los lunes, miércoles y viernes, mujeres, martes y jueves, hombres. Ustedes ven en pantalla los horarios que corresponden a cada cédula. Por ejemplo, si su cédula termina en 7, tendrá un periodo de movilización exclusivamente para compras de las 6 y 30 am a las 8 y 30 am. Si termina en 8, de 7 y 30 am a 9 y 30 am. De terminar en 9, de 8 y 30 am a 10 y 30 am. Si termina en 0, de 9 y 30 am a 11 y 30 am. Si termina en 1, de 2 y 30 am a 2 y 30 pm. Tal y como ustedes lo ven, se tendrán que regir por el último número de su cédula. Los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad podrán salir acompañados de un asistente de vida independientemente de su género en el horario dispuesto entre las 11 am y la 1 pm. Si tu número de cédula termina en 2, de 1 y 30 pm a 3 y 30 pm. Termina en 3, de 2 y 30 pm a 4 y 30 pm. Si termina en 4, de 3 y 30 pm a 5 y 30 pm. Si termina en 5, de 4 y 30 pm a 6 y 30 pm. La circulación del transporte selectivo desde el 4 de enero a las 5 am y hasta el 14 de enero a las 5 am se regirá por el último número de placas, pares y nones, de la siguiente manera. Días en enero, 4 de enero a 8 de enero. Para las placas y números pares, lunes, miércoles y viernes. Y para el 11 de enero al 14 de enero, martes y jueves. Para las placas números impares, del 4 de enero al 8 de enero, les tocará martes y jueves. Y del 11 de enero al 14 de enero, les tocará lunes y miércoles. Para todo el territorio nacional, el sábado 9 de enero y el domingo 10 de enero, habrá cuarentena total sin jornada laboral. El 9 de enero se permitirá a una persona por familia asistir a los cementerios y ocriptas. Esperamos, con todas estas medidas, romper la cadena de contagio. Estaremos evaluando de manera permanente el ciclo de incubación, los nuevos casos que surjan para aislarlos rápidamente, darle tratamiento y contener la pandemia. Disminuir el porcentaje de pruebas positivas obtenidas, reduciendo de esta manera el número de pacientes que necesiten el sistema de salud. Avanzar a la entrega de pantallas faciales a toda la población, principalmente de los sectores más vulnerables y los principales focos de infección. Para su utilización de manera obligatoria en el transporte público, una vez que retornemos a la actividad regular. Descongestionar el sistema de salud, logrando que menos pacientes se agraven y pudiendo completar el tratamiento y la recuperación de los que están actualmente en alguna de las camas de sala, semi, UCI o UCRE. Culminar por parte de la nueva infraestructura para la atención y avanzar en el estudio de las nuevas soluciones a los retrasos históricos que enfrentan algunos hospitales que han estado detenidos durante muchos años. sabemos que esta decisión solo puede ser exitosa con el cumplimiento de toda la población. ¿Nos recuperamos o nos hundimos todos? Estamos todos en el mismo barco. El tiempo de cuarentena total será empleado para avanzar a fondo en las condiciones que nos permitan la adecuación aún más del sistema de salud para mejorar la atención y crear las condiciones para que nuestro país siga avanzando. Ya hay luz al final del túnel. Estamos avanzando, Panamá. Nos queda poco tiempo. Sigamos trabajando en equipo. Queremos exhortar a toda la población a seguir la información publicitada solamente por los canales oficiales. Es importante mantenernos informados a través de las cuentas oficiales y de la información oficial. Queremos recordar que el decreto ejecutivo sesenta y cuatro del veintiocho del dos mil de enero del dos mil veinte hace alusión a sanciones a todo aquel que utilice los medios de comunicación o las redes sociales para desinformar o mentir a través de ellas. Por favor, estamos en una situación en la cual la población depende de todos nosotros. aquí podemos vencer solamente en equipo. Muchas gracias, Panamá.